Mi nombre es Ana María Giraldo, soy la gerente de Industrias Catori, una compañía manufacturera con CED en Cartagena. Somos una compañía fundada en 1987, somos una compañía en esencia de base científica para productos para control de insectos a nivel doméstico. A esta altura nosotros somos los únicos fabricantes de espirales insecticidas y de pastillas termovaporables en toda Colombia e incluso en todo el norte de Sudamérica. Los insecticidas son un mercado supremamente competitivo en precio. Nosotros permanentemente estamos realizando ejercicios de optimización de costo y parte de ese ejercicio es, digamos, estar pendiente monitoreando la oferta institucional del Estado para apoyo a la industria en general en diferentes aspectos. Escogimos específicamente la línea de productividad operacional, trabajamos en la línea de empaque de una de las presentaciones de espirales insecticidas. A través de esta intervención por parte de fábricas de productividad, los asesores que nos acompañaron, digamos, tuvieron una intervención muy directa, muy juiciosa, muy cercana a nuestro proceso. Teníamos una visita semanal por parte del asesor experto en temas de productividad. Entonces ahí se empezaron a evidenciar una serie de oportunidades de mejora. Todas esas cosas se fueron corrigiendo a través de las visitas de él, ejercicios y vuelva y toma de mediciones. Logramos en ese proceso específico mejorar la productividad operacional de la máquina de un 75% que observamos en línea base a un 81%. Es muy importante que la industria colombiana se comprometa a mejorar su productividad y en Colombia sí se puede, sí hay un compromiso con la optimización de costos vía mejoramiento de la productividad.